Desde nuestra apertura nos acostumbramos al movimiento entre nuestras paredes, a ver cómo los fines de semana acudías a nuestras instalaciones a disfrutar del ocio, de los conciertos, de los eventos deportivos. Nos gustaba veros sentir, ya que eso implicaba que lo hiciéramos también. Pero a partir de marzo, entre nuestras paredes se hizo el silencio. No fue fácil. Sin embargo, desde el primer momento trabajamos para que el pabellón volviera a llenarse de vida. Estamos felices de poder recibiros de nuevo y de que acudáis para vibrar, sentir y soñar. Queremos seguir contando con vuestra compañía en este 2021 y que sigáis eligiendo Navarra Arena para conectar con vuestras emociones. ¡Feliz año, Urte Berrión!